¿Qué es el club de la Tarranza? ¿Qué es el club de la Tarranza? Acá hay una paridad importante y hace que sea muy competitivo, así que creo que nadie tiene asegurados los tres puntos, hay que buscarlos y trabajarlos durante todos los minutos. Su juego, su capacidad de análisis y resolución sobre el mismo juego, las velocidades de ejecución, la velocidad de resolución, fantástica. Entonces, más allá de las edades, que para mí no es un tabú, no es un impedimento, para mí está para jugar en alto rendimiento y muy bien. Es un pensamiento personal.